¿Cómo andan? ¿Cómo están? Miren, lo que estamos por hacer, lo que voy a hacer ahora, como tantos de ustedes que circulan por las rutas, es pagar el peaje. Acá estamos llegando al peaje. Este es el peaje del Puente Interprovincial General Belgrano. 60 pesos cuesta. Pero, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? La novedad es que esta va a ser probablemente una de las últimas veces que yo pague, porque hay 5 corredores viales, entre los que está este, que se le van a quitar las concesiones. En realidad, la mayoría de los que te están cobrando el peaje lo están haciendo con las concesiones vencidas. El gobierno decidió a partir de marzo sacarle las concesiones. Eso no quiere decir que no vas a pagar más peaje. Lo que quiere decir es que el peaje no va a ir a los bolsillos de los empresarios que son los dueños de estas concesiones. Así que acá, mirá, vamos a pagar. 60 pesos. Hola. ¿Qué tal? Lo bueno de esto, esto tenía que haberse hecho antes, ¿no? Lo bueno de esto, gracias, es que, como te decía, la plata ahora, cada vez que vos pagás, va a empresas privadas, va a empresarios, va a gente amiga de los gobiernos de turno. A partir de ahora va a ir directamente a las arcas del Estado. Pero eso no es lo novedoso, digamos, porque ¿sabés lo que pasaba hasta hoy? Además de toda la plata tuya, de tanta gente que pasa por estos peajes todos los días y deja plata en efectivo, además de eso, el gobierno, los gobiernos, todos, ¿eh? No estamos hablando específicamente del de Macri, todos, porque desde Menem hasta acá, todos hicieron lo mismo y los dueños de las concesionarias viales son las mismas. Entonces, por ejemplo, en los últimos años se pagaron 18 mil millones de pesos como subsidios, porque, claro, parece que no les alcanza con la guita de tu bolsillo, entonces también de la plata de nuestro bolsillo, de los impuestos, se llevan más guita todavía en subsidios, que eso por ahí vos no te enterás. Para este año estaban previstos 5 mil, casi 6 mil millones. Y después pasan estas otras cosas. Mirá acá, mirá lo que pasa acá adelante. Esto es una autopista nueva. Esta es la parte nueva de la autopista. Mirá, ¿quién hizo? No la hicieron los dueños de los peajes, la hicimos nosotros. Pagamos nosotros a empresas de mierda que la hicieron mal, porque esto no duró nada. Duró lo que duró un pedo en un canasto y ya se rompió. ¿Y vos te crees que lo van a arreglar porque hay una garantía? No, papá, esto lo estamos arreglando y esto pasa en todo el país. Estamos arreglando nosotros de nuevo con nuestra plata. Es decir, hacen dos o tres veces la obra, le estamos pagando nosotros y no hay nadie que les exija a las empresas que hacen estos desastres que se hagan cargo y que paguen y que hagan de nuevo y que hagan bien las cosas. Porque no hay consenso, no hay trabajo en conjunto. Los partidos políticos están todos entongados, uno con una empresa, otro con otra empresa. Y lo único que hacen es negocios. ¿Y sabés quién pone la plata para todos los negocios? Vos y yo. Así que te quería contar esto. 18 mil millones de pesos en los últimos años fueron a las concesioneras viales que son las que hacen estas autopistas. Esto que estás viendo acá. Esto, 18 mil millones de pesos no para los que hacen, para los que te cobran el peaje para circular por acá. 18 mil millones más todo lo que vos pusiste de tu bolsillo cada vez que pasaste. Hace varios años que yo proponía en Radio Libertad esto. Decía, ¿por qué no pasan al Estado? Que dejen de hacer negocios con los tipos de siempre que no hacen nada. Ni siquiera cortan el pasto. Todos lo hacemos nosotros. Todos pagamos nosotros. Y datos interesantes que tenés que saber. Desde 1900, en los 90, cuando Menem privatizó esto, privatizó los caminos argentinos, comenzó un proceso de destrucción total de nuestros derechos. Porque nos quitaron la posibilidad de circular libremente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación de los 90 hizo unas modificaciones bien de terror para que no sea inconstitucional lo que estaban haciendo. En nuestro país se implementó un sistema de peaje inédito en el mundo, en rutas existentes, pagadas con nuestros impuestos y sin camino alternativo libre de pago. Y si no me equivoco, allá el gobierno de Menem, inclusive la Corte Suprema de Justicia, hizo una manganeta, ¿no?, para que no parezca que te estaban cortando la libertad de transitar. Sí, fue un fallo que sacaron insólito, muy criticado, sobre el canal Mitre, una arenera en un río que no tiene nada que ver con un tema vial. Pero fue una forma de voltear nuestra idea de que esto no es... No, la realidad es que esto era inconstitucional. Pero esto que nos pasa en la Argentina no pasa en ningún país serio. Vos podés tener una autopista paga, pero por el lado tenés una ruta nacional que la hiciste vos con tu plata como Estado y que los ciudadanos tienen derecho a pasar y a transitar libremente. Bueno, sabelo entonces, y terminando, 18 mil millones en los últimos años se les pagó a los dueños de las concesionarias viales porque pobrecito, pobre gente, son multimillonarios y no les alcanza con sacarte la guita a vos de bolsillo directamente. Y te dejo este dato para que lo investigues, porque yo te hice notas y publiqué, están acá en Ciberperiodismo. Averigua quién en los 90 hacía ticket trucho. Vos venías al viaje y pagabas y te daban un ticket trucho. O sea que era plata en negro que entraba a la empresa. Pero no solo eso, porque uno dirá, ah, qué capos que son. Lo hacen para quedarse con plata en negro y para no pagar impuestos sobre una plata que no figura contablemente. No. ¿Sabés qué? ¿Cuál era el doble negocio? Era la plata en negro y después iban y le mostraban los números, los libros, los datos al gobierno y le decían, mirá lo poco que recaudamos. Entonces, como recaudaron poco porque te hacían los tickets truchos, había que pagar una compensación porque pobre gente había perdido. Durante la década del 90, Macri formaba parte del nefasto club de peaje, de los cuales muchos empresarios hoy por hoy están siendo procesados, que es la patria contratista, el club de peaje, los amigos del poder. Y justamente Macri, no el papá, era Macri, Mauricio, tenía cuatro corredores reales nacionales. Y en uno de ellos, en la autopista de la Ruta 9, se llegó a emitir tickets truchos falsificados, tickets mellizos para evadir el IVA y aparte para bajar el caudal de tránsito para pedir aumento de tarifas. Porque este... Pará, pará ahí, pará ahí, Lasca. Te está contando, porque la gente cree que son todos... Yo me canso de decirlo, ¿no? Estos son millonarios, no van a robar. Pregúntense cómo se hicieron millonarios los empresarios argentinos. Entonces, vos tenés los tickets truchos que te daban la empresa de Mauricio Macri en los peajes, los tenés vos, eso lo sé. Sí, sí, nosotros tenemos entidades que hemos hecho una denuncia penal que nadie se anima a tocar. Para no pagar impuestos. Claro, evadían IVA y aparte bajaba el tránsito, porque le dan el mismo ticket a todos. Entonces decían, señores, no me dame ecuación económica financiera, no hay tránsito. Y le pedían plata al gobierno. Claro, ¿cómo va a haber tránsito? Si le dan el mismo ticket a todos. No, 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 yo te lo quiero decir así, mirá, 10 personas pasaban con el mismo ticket. Entonces, claro, cuando hacían la presentación al Estado Nacional, le decían que no le daban los números. Entonces le tenemos que pagar, le subsidiamos con nuestra guita y nadie se entera, porque cuando los negocios son a ese nivel, a esa altura, vos no te enterás de las cosas. O aumentaban la tarifa. Claro, le autorizaban aumentar la tarifa porque no le daban los números. Son de terror, realmente. Aparte, algo importante, en concesiones viales, que es un servicio público, para ponerlo en el texto de la actualidad, en los otros servicios públicos es verdad que había atraso tarifario, en concesiones viales de ninguna manera. Y en tres años y medio de gobierno de Cambiemos, en rutas nacionales, el aumento del peaje llegó al 1000%, 1000% sin haber atraso tarifario. A nivel autopistas, pasó esto. Se renegociaron integralmente los contratos de concesión de los accesos norte y oeste, por una suma millonaria de 500 millones de dólares, donde el Estado le reconoció graciosamente, o sea, simplemente porque las empresas manifestaban que el Estado les debía, sin informes técnicos, sin auditoría, sin un análisis serio del reclamo que eventualmente estuvieran haciendo las empresas. Hay que hacer un poco de historia y recordar que la concesión del acceso norte, puntualmente, a SIDECUamericana, fue otorgada en el 94, por un plazo de 24 años. Modificaciones con la crisis económica. Le reclamaban pérdidas. ¿Qué le reclamaban? ¿Por qué el gobierno? Cuando ella habla del Estado, habla de nosotros, cuando ella te dice que graciosamente le dieron 500 millones de dólares, es la plata que no hay para pagar salarios, que no hay para los hospitales, para las escuelas. Esa es la plata a la que se llevan. Hay algunos hijos de perra que tiran bolsos por arriba de los conventos, de los muros, la entierran, y otros que la debían de otra forma maravillosa. 500 millones de dólares es un montón de plata. Sin duda. O sea, ¿qué pasó? La concesión del acceso norte y del acceso oeste, las dos concesiones vencían en 2019 y en 2020. O sea, los contratos del 94, de la época de Menem, se vencían, que en su momento habían sido un bochorno. Yo me acuerdo, era chica, tenía 10 años, pero me acuerdo escuchar en la ruta, mi viejo manejar y yo atrás, y escuchando en la radio cómo podía ser que se habían otorgado concesiones a 20 años de plazo, que no iban a terminar. Bueno, tengo muy grabado ese momento en la cabeza. Y bueno, finalmente termina en este lugar. Este año y el año que viene vencían las concesiones de esos contratos celebrados en la década del Menemato. Y al asumir Mauricio Macri siendo socio de AUSOL, se autoadjudicó la prórroga del contrato, a ver si soy clara, pues muy técnico, se autoadjudicó la prórroga del contrato por 12 años más y se reconoció una supuesta deuda que su empresa y sus socias decían que el Estado les debía. Y por qué decían que el Estado les debía, porque en el medio del contrato de concesión, cuando sucedió la salida de la convertibilidad con la crisis económica financiera, la pesificación, las empresas sostenían que se había roto su estructura, su ecuación económica financiera, la ecuación económica financiera de los contratos, y que en virtud de eso el Estado debía renegociar los términos. ¿Por qué decían esto? Porque las tarifas estaban dolarizadas y al salir de la convertibilidad y al pesificarse la moneda, decían que habían perdido rentabilidad. Soy José Viñuela, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso, siempre. Hasta chau.